yo people bienvenidos a un nuevo vídeo de TheBine of Isaac Repentance y hoy gente bueno pues en el vídeo anterior básicamente desbloqueamos a procti no prácticamente no a todos los personajes normales del juego así que ya entre comillas lo único que nos queda es terminar con los alters que realmente eso no es cierto del todo porque aún me queda un desafío pero tengo que desbloquearlo que es el desafío de pika run y para eso tengo que desbloquear las canicas que creo que se desbloquean tomando tres pastillas de burp en una sola run que no sé muy bien cómo hacerlo a menos que tenga mucha suerte y me quedan más logros por ahí cosillas pero bueno cosas sin importancia que bueno ya iré haciendo o iré viendo cómo conseguirlas y hoy gente pues no sé con quién jugar la verdad podemos jugar con ivy que literalmente nunca juego con ella bueno a ver nunca he jugado con ella no las veces que he jugado con ella he comido pichulilla no muy fuerte podemos jugar con napoleon que hace mucho que no lo juego también el alter de caín sólo una partida pero vamos a jugar con ivy tal cual se me ha olvidado quitarme el mod de música verdad creo que sí pero bueno empezamos bastante mal la verdad y bueno ya sabéis el alter de ivy pues básicamente bueno el tainter como queráis llamarlo va invocando bichillos con su vida y hacen bastante pupita así que no es book of shadows ok y bueno básicamente hay que tener mucho cuidado con esta ivy porque usas tu vida para atacar y bastante sencillito que te maten no de hecho es muy fácil invocar vida sin querer y aquí me interesaría mucho esa bomba por cierto en la sala de del de tesoro había una piedra de tesoro así que me vendría muy bien bombas necesito bombas tío veis aquí pues básicamente literalmente estoy en la mierda una máquina de donación de sangre me podría venir muy bien para reventarla sabéis que vamos a hacer como quiero reventar aquí y es probable que aquí esté la sala de tesoro de secreta voy a usar el objeto activo por si me sale la bomba porque este objeto activable lo que hace es básicamente un efecto de ítem activo aleatorio o sea me puede salir bomba me puede salir me puede salir muchas cosas no se depende mucho de la suerte también puedo hacer daño a mí mismo seguramente pero bueno espero que no no esperemos que sólo sean cosas buenas y no me vais a dar ni siquiera una bomba tío como podéis ser tan malas personas y la tienda pues tiene cosas chulas pero obviamente no puedo comprarlo y no me va a dar ni una bomba literalmente sólo quiero una bomba o sea no quiero más jam her bueno en la tienda había una bomba creo que no bueno vamos a ir a por el boss y luego ya vemos que hacemos el boss va a ser este porque en el activable me ha salido el objeto del libro de revelaciones que eso básicamente es invocar a un boss de estos para el final pero bueno no está mal te sueltan el cubo de carne o el cubo de el cubo no la bola de tiritas que los dos son buenos orbitales aunque me encantaría yo que sé un objeto tan pocho como la caja me encantaría que me lo dieran porque eso significaría una bomba y con una bomba literalmente me hago de oro mira que siempre que me sale la caja digo vaya basura de ítem y ahora no me va a salir ahora que lo necesito por todo limpia de las gafas y creo que todavía tienen mierda encima porque no veo bien del todo pero bueno da igual podría invocar a otro bichito de estos sin problema de hecho podríamos invocar a otro y quedarme sólo con vida especial ahí está ahí está ok cubito de carne claro que objeto me va a soltar si no es el cubo de carne tío pues nada con esta no tengo la voz ras hecha no creo que vayamos a por la voz ras hemos tenido un inicio un poco malo voy a ver si en la tienda hay una bomba y si hay una bomba sacrifico vida en la máquina de donación es que ni siquiera hay bombas tío es que podría entrar probar suerte en la sala maldita pero en la sala maldita no suele haber bombas la verdad es bastante extraño encontrarte una bomba en la sala maldita así que nada una pena porque hemos dejado un cofre hemos dejado sala secreta hemos dejado de todo en este piso pero no depende de mí dependiendo del rnj así que mala suerte la verdad por cierto dejadme en los comentarios gente ahí podría haber pillado esto gratis porque esa tnt se podía mover pero bueno soy un poco bobo dejadme en los comentarios gente que os parece la música del mod si os gusta la dejo y si no la quito es que no sé a mí me da un poco igual me gusta mucho la música del juego base me encanta la música del mod o sea que a mí me da un poquito igual y además se me olvida quitar la música del mod vale emperador me lo voy a llevar que hay aquí o sea podemos poner bombas por el precio de nuestra vida ya me podría haber salido este ítem en el piso anterior no pero bueno no está mal o sea mola poder poner bombas con usando tu vida o sea es interesante no vamos a sacar un par de bichitos más ahí está tampoco quiero llevar muchos porque los puedo perder a todos muy rápido si me los mata un bicho así que por ejemplo aquí en vez de usar una bomba pues puedo poner esto pero las bombas me curan o no es que no lo sé o sea es raro vale aquí podemos sacrificar medio corazón para pillar una bomba oye no me disgusta este ítem la verdad y aquí tenemos ostras que podemos hacer un truquiño muy chulo podemos quitarnos vida aposta para entrar ahí dentro tío verdad que sí atentos al truquiño el truquiño eh y encima hay daño así que vamos a usar esto no voy a perder aquí bichitos uy 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 vaya truquiño eh nice pues nada daño que siempre viene bien y encima en el objeto me ha salido disparo tele dirigido así que perfecto teleport uy estoy por re invocar a los bichitos porque los voy a perder lo malo es que voy a perder vida porque tengo demasiados bichos rojos invocados pero bueno puedo entrar vale podemos recuperar esto que es voy a llevarme esto esto básicamente es como una apuesta en la que básicamente te pueden salir más objetos why not osea esa es la cosa porque no vale me lo voy a tomar que era eso porque tenía tanta como un una aureola así de sangre a mi alrededor mira una mosca veis en vez de salirme pickups pues me ha salido una mosca mala suerte vale no voy a invocar más yo creo que lo ideal es tener bastantes bichos de estos invocados pero no gastar toda tu vida porque literalmente te pasa como me pasó a mi una de las veces que jugué con este personaje nice que es que te pasa un enemigo al lado y se lleva todos tus bichos por delante y te quita toda la vida eso es un poco meh creo que tampoco puedes tener miedo a sacar bichos porque es la principal fuente de daño de este personaje es un personaje que me gusta ya lo dije la primera vez que lo probé es un personaje que es mucho de jugársela lo que sí que no voy a hacer va a ser entrar a la sala de boss de boss no de satán perdón porque prefiero salas de ángel no tengo tanta vida mira un aumento de vida me viene bien vale voy a entrar aquí porque es gratis no hay nada vale y vamos a ir a por mega satán así que si podemos encontrar salas de ángel perfecto de hecho necesitaría encontrar salas de ángel vale uh que hay aquí mmm solo tengo una llave no me gustaría jugármela hombre con la ficha de poker podríamos conseguir bastante me la voy a jugar ahí está veis nice vamos a sacar bichos porque tengo bastante vida así que ahí está nice y ahora tengo un montón de bombas yumihert lol vale pues podemos sacar incluso más bichitos de estos bastante bien la verdad el pergamino de momento se está portando bien aunque te puede salir un objeto activable bastante malo es que depende mucho del azar ¿no? lo típico de Isaac el azar y una llave perfecto nada pues me he llevado muchísimos recursos de de esta sala así que bastante worth it y podríamos entrar a la sala de tesoro ahora que tengo dos llaves voy a entrar a la sala de tesoro reroll pickups esto puede ser muy interesante más que el pergamino ese que el pergamino ese es una lotería constante que a ver el dado tampoco es que sea algo súper seguro ¿no? pero no me va a pasar nada malo ¿no? cuando lo use así que bien sala de sacrificio aquí podríamos sacar las llaves para mega satán la cosa es que no tengo tanta vida ¿no? lo que voy a hacer va a ser primero ir a la sala de boss para ver si me sale sala de ángel aprovechando que tengo vida especial y luego pues podemos pincharnos si así lo quiero lo malo es que perderé la vida especial no sé si hay alguna forma de quitarme la vida especial con los bichitos y luego recuperarla esto lo voy a dejar ahí por ejemplo vale no es que molaría que te pudieras quitar la vida especial y ponerla en bichos para poder entrar por ejemplo aquí aunque eso estaría muy roto ¿verdad? aquí voy a perder bichos que salas más malas ¿no? a la tienda vamos a entrar porque tengo dinerito de sobra y podría haber por ejemplo yo que sé la vela negra que siempre es un buen ítem ¿no? quitarte las maldiciones de encima está guay por no hablar del corazón negro que te da que es un blush hanged man restock quiero restock restock es un buen ítem ¿cuál es el problema? voy a tener tanto dinero como para sacarle provecho restock tener en cuenta que no tengo no tengo nada que me genere tanto dinero pero o sea no sé hasta qué punto va a ser rentable ¿no? o sea que no sé no sabría si pillar restock a ver que es un buen ítem ¿eh? lo que pasa es eso voy a ganar tanto dinero por lo general el dinero te puede llegar a sobrar incluso en una partida de The Bain of Faisack así que restock realmente siempre lo quieres comprar ¿no? yo creo o sea no sé lo vamos a comprar yo creo pero bueno primero vamos a hacernos au fuck primero vamos a hacernos el boss y luego ya vamos viendo ¿vale? a ver estilencia ok no me preocupa de hecho eso me va a dar otro cubito de carne que lo va a convertir en un orbital que dispara que no está mal pero tampoco es para tanto creo que me vendría mejor hasta un momento de vida en vez de esto bueno vamos a llevarnos todos estos corazoncitos y vamos a ir a pincharnos que podría hacer reroll con el dado pero mola porque puedo llevarme toda esta vida hacia la sala de sacrificio si no tengo que volver luego y eso está bastante guay vale aquí vamos a perder oh he perdido medio corazón ahí nooo F por el bichito que ha muerto cayó en batalla vale vamos a ver pum 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 you feel blessed tiquitín vale ay no quería usar esto fuck creo que tengo demasiada vida ahora incluso pero bueno oh ostia ojo cuidado todo aquí es muy bueno la verdad pero eh holy mantle es holy mantle es muy bueno holy mantle es muy bueno sin más no siempre quieres holy mantle yo creo lo malo es que aquí me pueden quitar los bichitos au vale este no sé cuándo ataca en forma de v y cuándo ataca hacia delante tío me confunde bastante este enemigo vale cuidado no me gustaría morir con holy mantle la verdad no me gustaría morir con holy mantle la verdad no me gustaría morir con holy mantle la verdad vale nice que no ha sido el convencional no esta sala es muy buena porque te pueden dar corazones negro no ha sido el caso pero bueno mola nice y esta que me da wow wow que suerte tío me podría seguir pinchando que no lo voy a hacer yo creo voy a llevar esto ya es que no creo que no lo voy a hacer no me hace falta porque creo que como hemos ido a la sala de ángel con un teletransporte aquí vamos a ir rápido no hay problema esto bueno me lo voy a llevar no me lo voy a llevar no me voy a tomar este me voy a llevar la carta del emperador y esto lo vamos a comprar y el corazóncito venga porque no me lo compro también venga y nos vamos al siguiente piso tan contentos y lo que os decía que como hemos ido a la sala de ángel con un teletransporte creo que se sigue aplicando veis el hecho de que solo me puede salir sala de ángel así que no tengo porque seguir pinchándome para conseguir las llaves de mega satán así que muy muy au muy bien que asco me dan estos bichos tío tienen muchísimo alcance con el vómito ese verde y mira que son bastante fáciles de esquivar porque solo vomitan hacia donde están mirando sabes no te atacan a ti directamente o sea que tú estés en medio es problema tuyo pero me suelen golpear tío no sé aquí podemos re-rorear las monedas si tuviera la carta del hanged man pero bueno da igual no pasa nada de hecho debería re-rorear esas monedas por si en algún momento puedo volar que la verdad estaba dudoso en la sala de ángel si pillar holy mantel o la carta de volar la carta no perdón el objeto de volar con lágrimas espectrales porque volar sigue siendo muy bueno uff eso de ahí está muy muy rico eh todo que al final me he decantado por holy mantel porque holy mantel me permite entrar a salas como las salas malditas gratis y no tengo llaves para entrar ahí de hecho con holy mantel sabéis que podemos hacer no ha salido también como esperaba pero bueno era básicamente ah y eso de la llave soy retrasado espérate ahí está se me ha quedado un corazoncito dentro pero bueno da igual como veis muy inteligente no soy pero bueno ha servido ¿no? solo me he gastado un corazoncito es verdad que holy mantel está jodidamente nerfeado ahora que lo pienso porque los frames de bull de la vida son muy cortos tío wow diplopia tío ¿sabéis que voy a hacer? antes de ir a por el boss me voy a llevar diplopia y la sala de ángel voy a duplicar el ítem podemos sacar mucho provecho de eso puede estar muy roto imaginad que me sale yo que se sacred heart por ejemplo me sale para elegir sacred heart y yo que se otro objeto super bueno es que los objetos del sala de ángel son la la leche no no hay más no hay color tío vale ay dios mio lo único malo es que cuando tienes muchos bichitos se pueden separar super fácil vale epa cuidado 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 que peta que peta pum revento nice estoy recargando el dado por si me hace falta para cualquier cosilla si me sale otra sala con lo mejor muchas monedas podéis rodearlo y es muy probable que os salgan cosas que valen más de una moneda las monedas son el típico pick up que si lo puedes rodear de alguna forma muchísimo mejor blanc rune eso está muy bien esto lo que hace es que tus lágrimas rompen proyectiles enemigos y eso está muy muy chulo esta sala me preocupa bastante ni tanto vale nice podemos usar la carta del emperador ¿sabéis qué? digo recargo la la el dado lo uso aquí arriba mira una llave que me viene muy bien y compro diplope y uso la carta del emperador y ya está ¿sabéis? a ver si me sale sala de ángel debería yo creo eso no es muy bueno venga vamos a darle y me sale un boss bastante sencillito tengo mucho daño tío la verdad me vendría muy bien velocidad ataque porque disparo muy lento pero bueno veis como rompo los proyectiles del esqueletillo nada lo matamos súper fácil murió un corazón negro que tomaré gustosamente no me sale sala de ángel que mal el dado es muy bueno pero es que diplopia le puedo sacar mucho valor tío me voy a llevar esto y me voy a cambiar el trinket porque la ficha de poker me está fastidiando yo creo más que ayudarme qué pena hubiera sido ideal que me hubiera salido la sala de ángel tenemos un 70% yo creo que era bastante razonable que me saliera pero bueno no siempre podemos tener esa suerte así que me voy a llevar el diplopia al siguiente piso y a ver si la sala de ángel del siguiente piso porque en el siguiente piso tenemos un 100% de que salga pues le damos caña y antes de irme voy a pillar debería investigar ya no llego a la voz ras ni de coña o sea que debería investigar a ver si me sales a la maldita para aprovechar Holy Mantle y entrar gratis a ver tú quita bicho vale la verdad hacerme la voz ras con este personaje no debería ser muy difícil lo que pasa es que es cierto que esta partida no me han salido cosas demasiado chetas como para decir voy a hacer la voz ras igualmente como digo no creo que sea muy difícil así que no pasa nada le haremos otra partida será por cosas que hacer o sea eventualmente tendré que ir bastante rápido una partida para ir a matar a delirium esto es muy bueno un corazón eterno me viene muy muy bien podría pillar el corazoncito que ha soltado glutoni pero da un poquito igual de hecho debería estar sacando vida porque me voy a ir ya mismo del piso y hay mucha vida en el suelo ostia he sacado el corazón eterno no quería sacar el corazón eterno oh que mierda que putada tío es que soy retrasado no sabía que tenía prioridad el corazón eterno sobre los otros F bueno no pasa nada vale nos matamos a todos vamos a entrar gratis aquí joder pues sinceramente no me apetece usar el corazón eterno teniendo la vida al tope así que así se va a quedar de momento vale vámonos al siguiente piso para adentro nice vale que hay aquí un cofre normal que tampoco me vendría mal porque tengo muy poquitas llaves aquí vamos a perder bichitos tío esta sala es bastante asquerosa la verdad muérete gordo gordo no llego y no me quiero acercar tío porque me están separando los bichitos los voy a perder no mis bichitos la vas por culo ya hombre que sala más asquerosa bueno que esta no se queda atrás eh vaya asco de enemigos tío vale eh todavía no estamos en el piso de mamá verdad puedo ir al boss si así lo encuentro rápido para pillar la sala de de ángel y usar diplopia y quitármelo cuanto antes de encima por si me sale algún activable chulo aquí me uff aquí perdemos bichos eh aquí vamos a perder un montón de bichos que salas más asquerosas de verdad una pregunta que tengo es si yo vuelo mis bichos vuelan toma por culo ahí joder que salas más asquerosas eh de verdad he perdido el corazón eterno no si bueno que le hago no yo que sé como si dependiera de mi sabes este tipo de habitaciones madre mía ah no el corazón eterno sigue ahí míralo tofachero esa pastilla es la de bolas de acero no la bola de acero creo que es azul y blanca ahora si he perdido el corazón eterno o ya estaría y esto escucho una bomba dorada lor nice pues tenemos una bomba dorada o sea que todo esto lo vamos a reventar gratis como mola eh el efecto de la bomba dorada con estas bombas una pregunta tío que me lleva rodando la cabeza estas bombas me cubran tío no vale es que creí que me curaban por algún motivo jajaja no sé algo había leído que me curaban yo que sé estoy un poco borrachín no te voy a mentir vale vamos a ir primero a la tienda el spider baby no está mal tampoco es la gran cosa vamos a sacar mucho dinero voy a sacar dinero pero la máquina algún día llegará a cero pero bueno hoy no será ese día me voy a chetar un montonazo porque te hemos restock así que podemos comprar más no se rompe la máquina no yo sigo sacando eh yo no tengo ningún problema vamos a ver que sale esto está bastante bien esto está muy bien y el tarrito ese de moscas ya nanay nanay así que me voy a ir con este dinerito vale ahora la tienda de tesoro no está mal tampoco es demasiado bueno la verdad aquí podemos sacar mucho amiguito dios y ponerme full vida no quiero romper la caca de arco iris sin querer que es lo que suele pasar tío es lo típico de voy a guardarme la caca de arco iris para más adelante y la rompes sin querer y te quedas con cara de mongolo pero bueno ahí está vale te quedas con cara de soy un poco retrasado pero bueno vale venga vamos a buscar la sala de boss ya que podría aprovechar las bombas doradas y romper todas las rocas porque me puede salir un crawl space ya lo sé gente si muchos consejos de lo que me decís soy consciente de que se pueden hacer la cosa es que me da mucha pereza hacer ese tipo de cosas lo suelo decir siempre o sea yo soy alguien que es como quiero ir rápido dentro de lo que cabe y no me quiero parar a hacer tantas cosillas me han quitado un montón de los de los bichitos tío vamos a sacar unos cuantos vale ya está perfecto vale aquí está el boss que deberíamos reventarle sin demasiado problema au bendito jolimantel eh vale vale no son muy difíciles lo bueno es que con la araña podemos hacerle focus a a los dos a la vez sin matar a uno eso está guay porque así no no se enfada uno de ellos vale vale este ya está reventadísimo este está todavía dando vueltas como un borrachín vale oye se ha quedado bugueado uno de ellos ¿no? o sea le veo un poco muerto ¿no? que está como o ya está no sé vale ahí está sala de ángel a ver que hay joder de verdad de verdad tío are you fucking kidding me? y me das esto yo que sé tío mira que había objetos de sala de ángel me tienen que dar ese bueno no pasa nada podría usar diplopia con pinky pero no creo que merezca tanto la pena a ver te da velocidad ataque lo cual es muy bueno sobre todo con este personaje que le hace bastante falta también te disminuye el tamaño o sea pinky no sería mala opción pero es que diplopia tiene tanto valor tío también es verdad que es el típico objeto que te lo guardas te lo guardas te lo guardas y al final acabas la partida no lo usas pero diplopia eventualmente le vamos a sacar valor yo creo porque que vamos a ir a a a por el a por Isaac mismamente no? a pro blue baby así que en la sala de cofre inicial deberíamos sacarle valor tío aunque volverte más pequeño es muy bueno y la velocidad de ataque obviamente también es muy buena pero creo que le puedo sacar más valor tío o no no lo sé no lo sé esto es muy bueno lo voy a pillar me voy a guardar diplopia sabéis también por qué me voy a guardar diplopia tío porque tengo la vida al máximo no le sacaría tanto provecho a pinky ya que perdería los corazones de alma que me da así que me guardo diplopia y ya está y si me sale otra sala de ángel muy cheta pues podemos usarlo y si no pues lo uso en un objeto de voz o en en una sala de tesoro o en una tienda y no hay problema o sea vale que por cierto este ya es el piso de mamá así que aquí tenemos que ir primero a la tienda igual como veis la velocidad de ataque es bastante buena con Eevee es que Eevee empieza con esta Eevee empieza con muy poquita velocidad de ataque que tiene sentido porque la finalidad de personaje es como meter muchos cañonazos con los familiares que tiene pero bueno si puedes suprir la necesidad de velocidad de ataque mejor joder ahora estoy pensando que debería haber usado diplopia en pinky tío da igual ya lo he hecho ala tomas por saco gente no te puedes quedar pensando en el pasado hay que avanzar hacia el futuro que hay aquí there is options está guay pero no creo que le vaya a sacar mucho provecho igualmente lo voy a... a ver lo voy a pillar ¿no? y voy a... comprar también la bolsita ahí está una... una pila una pila no una... unas llaves mira tú que bien vamos a sacar más dinerico ahí está a ver que me da esto deep pockets no me parece tan bueno a estas alturas ya porque esta es la última tienda deep pockets si te toca al principio de la partida le puedes sacar muy buen provecho porque aquí voy a perder bastante vida pero bueno le puedes sacar bastante provecho porque te puede dar bastante dinero pero a estas alturas de la partida ya no tiene mucho sentido y no quiero dejarme este corazoncito de alma aquí así que vamos a sacar familiares me voy a quitar un corazón negro y vamos a llevarnos este corazón de alma ahí está ahí está vámonos vámonos everybody let's go vale y la sala de tesoro a ver que sale la sala de tesoro a ver que siempre te puede salir un buen objeto a la sala de tesoro ¿no? que quieras duplicar este por ejemplo es un objeto bastante mediocre así que no paso de de duplicarlo que como digo este objeto tampoco está mal pero es que tampoco es bueno vale aquí está el boss ya hemos ido a la tienda podría buscar la sala maldita hombre teniendo en cuenta que ya hemos pasado el límite de tiempo tampoco voy a por hash esta partida porque ya hemos ya media hora de partida tío que lento estoy jugando ¿no? pues vamos a ir a buscar sala de tesoro de tesoro ¿no? de maldita a ver si conseguimos entrar gratis ahí está la sala maldita nice suele parecer siempre sala maldita en cada piso a veces no sale pero bueno por lo general suele salir y tenemos dos cofres amarillos y los cofres amarillos son la hostia porque tenemos las llaves de mamá que aumentan el loot de los cofres y se nota ¿no? que aumenta el loot o sea literalmente me acabo de conseguir un montón de cosas de esos cofres vale lo que no sé es si aumentan las posibilidades de que te pueda salir un objeto con las llaves de mamá que es la llave amarilla ¿no? por si alguien no lo sabe no estoy seguro a ver aquí está la secreta que podría buscar las secretas tengo un montón de bombas pero me da una pereza buscar las secretas no os hacéis a la idea de la pereza que me da en serio que también es verdad que aquí está la super secreta ¿sabes? o sea... bueno, lo he intentado vale espérate que los bichos se me hayan quedado ahí pillados vamos con cuidado que no quiero perder todos mis bichitos de un pisotón de mamá vale au ah, ahí he perdido un bichito nooo mi bichito au ahí he perdido vida no pasa nada voy a sacar bichitos tío ay, se me separan no mi bichito muerto ya ¿no? ahí es no me sale... sala de ángel una pena pero bueno vamos a pillar Polaroid y... para abajo no vamos demasiado mal tampoco vamos... excesivamente bien no es una partida que tú digas la he ganado ya pero bueno este piso con suerte me saldrá... sala de ángel y podremos usar tiplopia y me saldrán tres pedestales y ganaremos la partida en ese momento o no, a lo mejor no quién sabe jajaja vale y perdona si se escucha mucho el botón pero estoy disparando de tiro a tiro para no sacar más familiares sin querer que hay aquí esto hay que hacerlo esto puede ser muy rentable o sea, demasiado rentable puede ser esto ay creo que he perdido el Holy Mantle creo que está bugueado mi animación de... de cuando me golpean porque... me da esa sensación de que no me están dando tío no sé es muy raro epa cuidado amigo vale la caja de Pandora que aquí debería darme algo tocheto ¿no? a ver bueno doble aumento de vida que podría duplicarlo y tener un montón de vida quiero hacer eso realmente no porque tienen las descripciones distintas y hacen lo mismo no lo sé quiero pillar el otro aumento de vida no estoy seguro voy a perder un corazón negro vamos a avanzar por el mapa vale y vamos a ver si me quitan vida y pillo el aumento de vida y no gasto vida vale no quiero perder un corazoncito negro pillando ese objeto ya que como digo tampoco voy tan cheto como para ir de sobrado y quitarme un corazón negro ¿no? o sea vale aunque por aquí me da sensación de que debería estar el... el boss a ver que hay aquí ojo ojo como madrón bueno se ha intentado vale que asco me dan estos bichos de verdad porque existen no deberían existir sois un error de la naturaleza de The Binding of Isaac sois un error loco es que la diversión de estos bichos es como esperar a que... poder darles es increíblemente aburrido la mecánica ala pesaos vale aquí está el boss nice no sé si llevarme el aumento de vida eh estoy pensando tenemos bastante vida ya normal tenemos suficiente vida normal no sé si llevármela vamos a matar al boss y luego ya vamos viendo este boss es un poquito... no es difícil pero te puede golpear cabrón me ha quitado un montón de mis bichos tío vale ya está muerto uff esto es bastante bueno la verdad estos dos objetos son muy buenos esto es una mierda no hombre no me hagas esto juego esto no está mal pero voy a usarlo alguna vez alguna vez me van a bajar a medio corazón creo que voy a llevar esto y sabéis qué voy a usar diplopia aquí yo creo es que esto es uno de daño tío quiero usar diplopia aquí realmente es que creo que no tío quiero usarlo esto es muy bueno esto es muy bueno no voy a usar diplopia me lo voy a guardar ya a ver el daño está bien pero realmente con este personaje no quieres tanto daño lo que más quieres es... y no voy a pillar aumento de vida eh o si... no, no lo voy a pillar realmente lo que quieres es más velocidad de ataque ¿no? yo creo más que eso eh... daño como tal porque daño tienes ya bastante con... con tus bichos tendría que... tendría que haber usado diplopia en Pinky tío me estoy arrepintiendo porque Pinky te da todo lo que necesitas te da supervivencia con la disminución de tamaño y te da velocidad de ataque que está muy bien un arcade a ver que viene el arcade bastante pocho la verdad un corazón eterno lo quiero pillar lo voy a pillar y si no lo quiero lo... lo convierto en un soldado y estas rocas me pueden dar vida mira un corazón eterno bueno voy a convertir uno en soldadito ya y me llevo este ese tipo de cosas con mi vista super chulas tío rollo decidir pues no quiero el corazón eterno me lo llevo pero... como soldadito vamos a poner aquí bombas porque me pueden soltar vida para curarme un poquito vale uff que sala más asquerosa ¿no? la verdad un poquito asquerosa si que es pero bueno vale ni tan mal pero a ver si no hablo mucho pero realmente estoy algo concentrado porque... este personaje ya lo he jugado un par de veces tío y literalmente como habéis visto en el post-it nunca ha llegado a hacer casi nada con él porque me han matado wow que buena es la llave de mamá eh cuantos... ítems suelta tío los cofres es una locura he tenido bastante mala suerte esta partida con las salas de ángel me han salido objetos bastante... vale vamos a ver que hay aquí esto es bastante bueno que carta me sale de hanged man la carta que me sale notando lo malo es que no tengo ninguna carta para aprovechar eso que eso duplica el efecto de las cartas es un muy buen ítem porque literalmente con las cartas adecuadas la puedes liar bastante vamos vamos de hecho ya lo pone ahí es un objeto de tier 3 y me decido duplicar el efecto de cartas puede estar muy muy cheto uy casi me da esto vale una sala me lo bueno es que un boss como mega satán con las lágrimas estas no que llevamos debería ser bastante fácil porque le reventamos las lágrimas osea que el bullet hell se vuelve un easy hell pero bueno no voy a cantar victoria todavía porque tenemos camino hasta mega satán aunque esta partida debería estar bastante bien ya debemos estar un poco donete venga vamos a por el corazón lo único malo de esta Eevee tío es que los espirrillos se le quedan cuando entra un boss aquí me va a dar cuando entra un boss que aparece esa mitad de la sala los espirrillos están en la puerta eso tendrían que cambiarlo pero bueno da igual veis es un poco bastante fácil literalmente me quedo aquí disparando y no me va a dar solo me puede dar con el brimstone ahí esta el brimstone pero el brimstone me chupa el pito también osea nice vale pues nos vamos hacia el cielo he he � y venga vamos a por Isaac Isaac con estas lagrimas también se vuelve super fácil cualquier enemigo con estas lagrimas se vuelve un paseo tío es un objeto que a primera vista no es muy bueno pero si tienes mucha velocidad de ataque como tengo yo Bueno, que ahora tengo buena velocidad de ataque Y además lanzó muchas lágrimas Gracias a mis bichitos Pues el objeto tiene muchísimo valor, ¿no? Porque no me pueden dar con proyectiles Solo me pueden dar con rayos láser No sé si estas lágrimas rompen, por ejemplo Los fuegos de Mega Satan Porque no sé si se consideran un proyectil como tal No estoy seguro Pero bueno, supongo que lo descubriremos A menos que pillo un objeto todo chetado y one shot de a Satan Lo veremos Porque, hombre, chetados, no vamos Vale Así que a ver si llegamos a por Isaac pronto Sobre todo para abrir los cuatro cofres del cofre Y usar Diplopia Que Diplopia al final no lo voy a usar Ya veréis como no lo uso en toda la partida Porque soy retrasado Soy un poco especial Vale, por aquí no es ¿Será por aquí? Mira, sala, bueno, sala maldita A ver si, yo que sé Me sale el pacto o algo así Uso Diplopia, tío Y ya está Ojo O sea, ¿dónde podría haber usado Diplopia también? Con la caja de Pandora, tío Porque la caja de Pandora en ese nivel te da dos ítems Me podría haber dado dos ítems Soy un poco bobo, tío Es que es como no uso Diplopia Y luego me arrepiento, ¿sabes? Es como hablarle a una chica Es como, no le voy a hablar Me da vergüenza Me va a decir que no ¡Háblale! El no ya lo tienes Da igual Y que Y que te humilla No pasa nada No pasa nada, total ¿Qué pierdes? La dignidad que ya no tienes No pasa nada, hombre Una sala un poco asquerosa, ¿no? Pero bueno Sin demasiado problema, la verdad Que realmente haberme llevado el dado De los pickups El D20, creo que es Tampoco hubiera supuesto una gran diferencia, yo creo Pero bueno Nada, esto es bastante fácil Es que, como veis O sea Como lanzan proyectiles Es que son súper fáciles de matar, tío Me da un poquito hasta de lástima, ¿no? O sea Vale Pues qué calor hace Ahora cuando termine de grabar Abriré la ventana La cosa es que cuando estoy grabando No puedo tener la ventana abierta Porque debajo de mi casa Hay un bar Y la gente pues retrasada Y está todo el día gritando Porque la gente pues no sabe hablar, ¿no? Un volumen normal Porque eso es de humanos decentes, ¿no? O de humanos que usan un poco el cerebro que tienen Y la gente del bar pues No lo tiene ¡Uy! Qué rico Cosas gratis No me ha salido tanta cosa de estos cofres Pero bueno A ver, sí, a ver, está bien No me voy a quejar Y me vendría muy bien cambiarme el trinket Porque este trinket que tengo ahora mismo tampoco me aporta ya mucho Pero claro Si no me sale ningún otro trinket, ¿qué hago, no? No puedo hacer nada Hombre, a ver Este trinket de que las cacas explotan Cuando las rompo Hombre, a lo mejor No es muy útil ¿Veis lo que os digo? Bueno Da igual Una moneda Oye, de verdad Me estás diciendo que el boss está por el último camino, tío ¿Qué voy a mirar? Y esta es mi suerte Y bueno Pues ya estaría, ¿sabes? Mira que el nivel es grande, ¿eh? Pues yo me lo limpio entero Porque yo no tengo miedo Vale A ver, sigo sin saber muy bien Que hace el ítem este de las bombas de sangre O sea, aparte de que puedes poner bombas Cuando no tienes bombas Que me parece muy Muy guay Que tampoco le sacas tanto provecho, ¿no? Al final de la partida Pero al principio Que te pueden faltar más los recursos Está bien Aparte de eso Creo que hace más cosas Pero es que no estoy seguro, tío Luego lo miraré En la wiki A ver qué hace exactamente Para enterarme Porque te lo juro Que a veces no me entero Es como Da igual que tenga 300 horas al juego Que hay Sigo sin enterarme de algunas cosas Es increíble Este juego es como ir a la universidad Da igual el tiempo que inviertas Que no te enteras de lo que haces Es la leche Vale Por cierto, ¿por qué tengo lágrimas tereligidas? ¿Qué son? ¿Las lágrimas del corazón eterno? Son teledigidas Las lágrimas del corazón eterno Qué guay, ¿no? Mola mucho, la verdad Vale, bueno Aquí está el boss ya Que el boss Como digo No debería ser muy difícil Porque lo difícil de Isaac Es que lanza muchas lágrimas Pero como veis Con las lágrimas de contacto Le echamos un ojito a A los rayos láser que tira Y con eso vamos muy bien Como mola es la música, tío De este juego Y me hace gracia Porque estoy matando al boss Y sabéis lo que estoy pensando Estoy pensando Qué hambre tengo Anda, perfección De verdad Llevo tanto tiempo Si que me golpeen Joder Qué bueno soy, ¿no? Soy buenísimo, capa Vale El corazón de hueso No lo puedo pillar Y el trinque de ese Tampoco me sirve de mucho Porque no tengo lágrimas Efectos de lágrimas Que vayan por suerte Así que ahí se va a quedar ¿No? Y a ver si aquí podemos usar Diplopia De una vez por todas Dios, vaya mierda De objetos Mira, tomas por culo Voy a usar Diplopia aquí Y ya está Mira, me llevo familiares Que hagan más daño Y ala Arreando, tío Porque si no No voy a usar Diplopia nunca ¿Sabes? Bueno, una pena No he sido muy buena Diplopia Pero bueno Tampoco ha sido horrible Quiero decir Tener las sanguijuelas Es buenísimo Porque me puedo curar Bastante vida O sea, que aunque no lo parezca La sanguijuela A mí me parece un buen objeto Hay gente A la que no le gusta A lo mejor Diplopia Diplopia no, perdón La sanguijuela Pero a mí me parece La leche, la verdad Quiero decir Poder curarte Matando enemigos Es interesante Además de que Lo bueno Es que Los bichitos Que me sueltan medio corazón Con este personaje Tienen valor Porque puedo ir sacando Más 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 birrillos O sea que No he sido tan mal Diplopia Como podría parecer En un principio Así que perfecto Me quedo sin voz Perdón Encima tengo Tauro Que tampoco Me parece tan bueno Con este personaje Porque si te acercas A los enemigos Es muy probable Que maten a tus bichos Así que Mejor ni me acerco La verdad Voy a sacar Más birros Es que tengo Mucha regeneración De vida De repente Tenemos muchísima Regeneración De vida Vale Lo malo Es que me haya salido Tauro Con el objeto Este del zodiaco Aleatorio Es que me quita Velocidad de movimiento Y eso me fastidia Bastante La verdad Pero bueno Míralo Cómo me sueltan Corazoncitos Qué majos Al final voy a poder Sacar un montón De bichos Gracias a Los objetos Que me han salido Así que Ni tan mal Claro Tened en cuenta Que cada bicho Tío Es más daño O sea Mirad Mirad Lo que meto Y tengo Siete daños A ver Al suelo Amigo Ok Super pereza Que va Para el suelo También El corazón Del niño Mira Me lo voy a llevar Porque No quiero bombas Ya Y si me sale Más vida Puedo Sacar Todavía más Esbirros Así que Bastante bien Mira Gordi Qué majo Ala Al suelo Demasiada vida Tío Vamos a sacar Más Ahí está Dios Sando Lo difícil Es esquivarlo Con todos Los bichitos Porque algunos Se van a quedar Por el camino Esto es como Un ejército ¿No? Cuanto más pequeño Es un ejército Más fácil Es maniobrar Con él Pero menos Potencia de fuego Tienen Claro Cuando te atacan Con artillería Si vas con un ejército Pequeño Puedes esquivar ¿No? Pero como vayas Con un ejército Muy grande Te pegan un cañazo Y se llevan Medio ejército Por delante ¿No? Un simil Muy raro Pero me ha hecho Mucha gracia Decirlo Así que bien A ver ¿Dónde estás? Blue baby Voy a por ti No tengas miedo Blue baby No te voy a hacer daño Te voy a dar un besito En la frente Don't be afraid My friend Es que literalmente Sigo invocando bichos Y me sigo curando Es que no tiene sentido Vale 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 Wow Increíble ítem Amazing Dios Super lujuria Wow Dificultad Ah Ah Al final me han dado Oh Me han dado un golpe Gente Que sad Todo Lo malo es que me han quitado Todo mi ejército Pero bueno Es lo malo De los enemigos Por contacto Tío Y que soy tan lento Que Si se me acercan mucho Puede pasar esto Pero bueno No pasa nada Vamos a por el boss Que ya ves tú Sabes el problema Wow eh Dificultad De este videogame Ja 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 Lo único difícil De Blue Baby Son los proyectiles Que lanzan Teleridigidos Y por lo demás Es bastante fácil No hombre Esto no La invulnerabilidad No la quiero tío Ahí está A la pos Al suelo Blue Baby Nice Vale Y vamos a ir a por Mega Satan Y le vamos a romper La boquita Pero muchísimo Tío Aquí podría Vamos a darle dinero A este tío A ver si me suelto Un aumento de vida Que hombre Ahora si que me lo puedo permitir Recoger el aumento de vida Mira pues Un aumento de vida Que además me cura Y eso se va a traducir En más bichos Así que vamos a sacar Unos cuantos más Y vamos a ir a por Mega Satan Ya Ahí está Mega Satan Debería ser también Muy Muy sencillito Venga Lo único que me preocupa Son los esbirros Si no es así Yo creo que No deberíamos tener Tanto problema Es porque aquí Pues literalmente Le rompemos los proyectiles Lo único es que lanza Muchos proyectiles Pero aún así Lo rompemos Bastante bien Joder Lo único malo es Me quite los Los bichitos Tío Vale Aquí puedes aprovechar Para curarte Con la sanguijuela Porque la sanguijuela Pues te puede curar Joder Putas explosiones Me están quitando Los bichos Si dejas que la sanguijuela Lo mate Te cura Au ¿Veis? La sanguijuela Como te va curando Si va botando cositas Me han curado Como dos corazones Esta pelea Ya Au Fuck off Que asco Tío Obviamente ¿Por qué me pongo Delante del caballo? ¿Soy retrasado O qué? ¿O qué? Vale Me puede matar ¿Eh? Megasatango La tontería Porque tampoco voy tan roto O sea que Aquí me puedo curar infinito Vale Vamos a Gastarnos aquí toda la vida Porque cuanto que este tío Se dé vida Va a ser un festival De curación Ya veréis Mira, mira, mira Mira cómo me cura La sanguijuela Ya ves, eh Mira, mira Cómo me cura Jajaja Cómo me gustan Las sanguijuelas Tío Son la hostia Vale Venga Matad más sanguijuela Curadme más Ahí, ahí Vale Cuidado porque ahora van a salir La parte más difícil de la pelea A mi parecer Después de esta Que es cuando saca Los cuatro pecados capitales A la vez Y tengo que tener mucho cuidado Con las explosiones Porque me matan a los bichitos De un golpe, tío Y si pierdo los bichitos Pierdo todo mi daño Aquí estoy Estoy jodido Vale, matamos a los que lanzan de explosiones Vale, ya está Ahora Keeper Me come la pichulilla Y glutón igual Así que perfecto Nice Nada Vamos muy bien Cabrón Mira que se Me cuesta mucho saber Cuando ataca ese en diagonal Y cuando no Pero bueno Y ese iba a atacar En esa dirección Soy un poco bobo Da igual No pasa nada Ahí está Por eso gente Si sale delirium Os lo digo ya No voy a ir a poner Joder ¿Puedes dejar de darme? No voy a ir a poner Porque tengo hambre Y quiero acabar ya la partida Vale Comeré un platanito Ahora Porque no es la hora De comer todavía Estas cosas Me matan a los bichos Tío Cuidado con el brimstone Vale Vale Venga Fase final Voy a usar La runa esta Que no me ha dado nada Me podría haber dado Un corazoncito de alma Un escudo Pero bueno Lo bueno es que Las fases como esta Que por lo general Me cuestan mucho Porque sus proyectiles Son super impredecibles Ah el fuego también lo rompe Pues ya ves tú Que difícil eh Mega Satan Que difícil eh Wow Amazing Pues ya estaría Vamos a sacar Más bichitos Total Este es el poder De las lágrimas Con escudo Que puedes hacer esto Es increíble Tío Me parece Me parece muy raro Que las lágrimas Con escudo Estas No estén tan bien Calificadas Con el item Este external Item description Porque creo que era Un tier 2 A mi parece un tier 3 De item Me parece muy bueno Te pueden dar partidas Muy fácilmente Bueno supongo Que todo dependerá De los items Que lleves Como siempre En The Battle of Isaac Que hay objetos Que depende de las partidas Son muy malos Y depende de las partidas Pueden ser muy buenos Pues nada GG Me sale Delirium Creo que podría Contra Delirium Pero me da una pereza No os hacéis a la idea Me da mucha pereza Tío Tengo mucha hambre Quiero acabar ya Así que nada Delirium será Otra ocasión Y desbloqueamos Las pastillas De caballo Que estas pastillas Son pastillas Super grandes Y lo que hacen Es el doble Del efecto Por ejemplo Si tienes Bad Trip Que por lo general Te hace un corazón De daño Las pastillas De caballo Te hacen dos Si te dan Dos corazones de alma Las pastillas De caballo Te dan cuatro O sea Son muy guays Las pastillas De caballo Pero bueno Espero que os haya gustado Gente Una partida larga Muy Muy perezosa Y nada Muy chula Muy Muy de chill Muy tranquilita Así que nada Espero que os haya gustado Espero que tengáis Un muy buen día Gente Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós